Hablando de cosas curiosas, fíjense que ha sido lanzado al mercado un lubricante de marihuana que provoca orgasmos de 15 minutos de duración. Nosotros sabemos que los orgasmos duran entre 8 a 15 segundos, máximo 20, 25 segundos, ¿no? Pero, híjole, hay personas que los reportan como de un minuto. Este lubricante va a salvar muchas relaciones definitivamente. Sí, claro, pero imagínate, 15 minutos. Qué locura. No, bueno, ya al menos podríamos decir que dos de las personas, dos de las mujeres que nos mandaron las preguntas pudieran tener una respuesta contundente con este lubricante. Su nombre es Foria y está en la boca de todos. Fue creado por la firma Afrodita Group y aunque el lubricante de marihuana está pensado para mujeres, también produce un placer eufórico natural en la pareja. Fue probado por mujeres entre los 21 y los 70 años, algunas con pareja y otras sin pareja, y sus efectos resultaron muy interesantes. Según los resultados que narraron, se logró hasta 15 minutos continuos. Cada botellita contiene 360 miligramos de THC, que, bueno, son suficientes para 30 sesiones. Imagínate nada más, yo quiero ver la cantidad de productos piratas que van a salir, ¿no? Imagínate que entonces habrá personas ahí que le van a echar así como... La marihuana entera, ¿no? La marihuana a su lubricante. Ah, lubricante y le pueden echar la marihuana ahí y revolverlo o algo. Va a haber gente de este estilo. Sí, no, sí, sí, sí veo a la gente. Digo, ya sabemos que hay gente que seguramente también se la va a fumar, pero... Esta marihuana ha estado con todos en este año y, pues, ya sacando estos lubricantes. Pero sí he escuchado de eso, de que son muy buenos, son muy efectivos. La pareja está muy feliz sobre este... Lo voy a comprar, a ver qué onda. Ahí nos platican después. Sí, ya les platico a ver cómo sucedió todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ya te estaremos esperando aquí, niño, durante el 2016, con tu botellita y tus experiencias. Oye, pero perdón, estaba viendo de que los 21 a los 70 años. Así es. ¡Guau! O sea, claro, recuerda que la capacidad para disfrutar del placer termina hasta el día en que nos vamos a la tumba. ¡Gracias! Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.